Realmente Santa Cruz en el año 2015 estaba de una manera y gracias a todo el equipo, no solamente este equipo al que le agradezco mi gabinete, sino a todos y todas ustedes, los que están acá, los que están en toda la provincia, los distintos municipios y sus intendentes, hemos logrado sacarla adelante. No como quisiera todavía, pero sí en un camino ascendente. Y como gobernadora tengo la obligación de defender los intereses de esta provincia. Me siento absolutamente acompañada por todos y todas ustedes. Y esto es fuerte, porque estamos terminando un año, viene otro y nos tiene que encontrar siempre así, parados, con fortaleza, con ganas y mirando el horizonte, nunca bajando los brazos. Que esta Navidad y que este nuevo año los encuentre junto a su familia, a ustedes y a los santacruceños y santacruceñas que me están escuchando, con toda la fuerza, con todas las ganas. Necesitamos este Santa Cruz soberano, este Santa Cruz con identidad, con pertenencia y con un futuro grande. Y eso se construye entre todos y todas. Así que, felices fiestas.